porque si hablamos de arte contemporáneo latinoamericano estamos de alguna manera obligadas a repensar tanto los conceptos de Latinoamérica como los conceptos de hablar de arte latinoamericano, y por supuesto hablar de lo contemporáneo en el arte. Todos una superposición de disparadores de problemáticas o de reflexiones en el bueno de los sentidos, y sin duda uno de los primeros que aparece y que nos va a acompañar durante el encuentro de hoy en el que voy a compartirles obra de 12 artistas que seleccioné puntualmente porque me parecía que había algo allí en esas producciones, en esas obras en particular, que podían hacer sentido al encuentro de hoy, y a poner un poco algunas luces acerca de determinadas situaciones y aspectos relevantes a tener en cuenta cuando pensamos en el arte latinoamericano desde una perspectiva contemporánea. Y aparece ahí una especie de gran trampa, desafiante diría yo, que contradictoriamente hacer una trampa de vela continuamente su rostro, oficia como desde esos dos roles en el mundo del arte, como parte del aparato social, que tiene que ver con no escapar a los intentos de unificación y de normalización del sistema social, que se ha creado alrededor y adentro del mundo del arte, tanto a través de instituciones como de cánones, encargados de delimitar los alcances, las temáticas y las formas que le dan consenso al arte y a los artistas. Por eso hablamos de categorías, que las usamos y las necesitamos, pero batallamos también con ellas, porque marcan espacios, territorios y poder. Y durante el siglo XX, en el arte, podemos decir que sobre todo en los primeros 50 o 60 años del siglo XX, se reformula la propia situación del arte con respecto a sí misma. Sin embargo, aún incluso en esos momentos, y de manera muy profunda y manifiesta, persistió una visión homogeneizadora del arte, que perpetuó un tipo de arte que podemos llamar internacional hegemónico. Y frente a esto, el arte latinoamericano ha sido durante mucho tiempo víctima de esta normalización canónica, en tanto se la evaluaba, voy a hablar en pasado, porque creo que estamos, hace ya algunos, no tantos, pero años, en un punto de inflexión con respecto a muchas de estas cuestiones, pero sí en una colectiva entrada en razón, por lo cual esperemos que eso siga creciendo. Por lo tanto, lo voy a decir en pasado. Estaba diciendo que el arte latinoamericano durante mucho tiempo fue víctima de esta normalización canónica, en tanto se la evaluaba bajo los estándares canónicos occidentales, sin tomar en cuenta las condiciones propias de la región, por ejemplo. Y esta lógica implicó, y sigue implicando muchas veces, perpetuar y seguir perpetrando ese legado de exclusión, incorporación y dominación. Hay como dos abordajes muy obvios y muy peligrosos que tantas veces hemos visto todas y todos quienes estamos acá en este encuentro, que tienen que ver, por un lado, con reproducir las reglas estéticas del arte occidental y suprimir cualquier elemento del contexto regional, como ir a ver obras o encontrarnos frente a manifestaciones artísticas que están simplemente alineándose con un canon occidental legitimado, o bien, por otro lado, la sobreexplotación de elementos culturales estereotípicos basados en esta percepción de Occidente, que Occidente tiene sobre Latinoamérica como exótica, por ejemplo. Hay algo de estos elementos que, por un lado, están en transformación desde, diríamos, los inicios del arte contemporáneo, pero también que funcionan y operan como, voy a decir, modas de época que inscriben dentro de determinados discursos algunas de estas operatorias. No por ello detentan contra esas causas, pero sí las podemos identificar de esa manera. Estamos viendo acá una obra de Adriana Bustos que vamos a volver a ver ahora más en detalle, pero quería usarla como imagen para comenzar a introducir y a entrar en tema. Hablaba de la idea de la trampa, que es un poco fuerte, pero quiero señalar ahí que hay algo oculto, hay algo velado, hay algo que tiene que ver con el doble discurso. Cuando hablamos de arte latinoamericano como una categoría separada y no como parte de un arte todo, un arte que podríamos llamar el arte mainstream. Y esto nubla, de alguna manera, ese registro del potencial estético y cultural, pasando por alto todas las tensiones que tienen que ver con la pluralidad latinoamericana. Esta imagen que vemos de Ana María Maiolino es parte de una foto performance icónica del artista, que está poniendo en juego elementos que tienen que ver, por supuesto, con el rol de la mujer y el sistema patriarcal como otro sistema de dominación, pero también hay algo del orden que me traía acá a colación, con el hogar, con la casa, con la nación, con la patria, con lo íntimo, con aquello con lo que nos identificamos como lazo que perimetra. Y esto es uno de los temas que muchos artistas reflexionan, que tiene que ver un poco con ese doméstico contradictorio, que por un lado es un espacio de seguridad, pero por otro lado también es un espacio de opresión, también está regulado por una serie de autoridades, también entra la violencia externa a ese espacio doméstico, principalmente, por ejemplo, a través de la televisión. Hay una relación de la dentro y de la afuera que es completamente permeable. En esta foto performance, Ana María Maiolino se retrata junto a su madre y a su hija, unidas por este hilo que va de boca en boca, apelando también ahí a cierta lógica de los mandatos, los deberes, los vínculos, por supuesto, incluso podríamos decir algo del amor, por qué no. Ella es una artista nacida en Italia, de muy pequeña trasladada a Venezuela y Brasil, fuertemente identificada con Brasil, podríamos decir, en cuanto a su trayectoria artística. Y de este modo, en su propia trama, y en su propia historia personal, el lenguaje, la pertenencia, y también la identidad, son elementos centrales en su trabajo. En este caso puntual, podríamos hablar también de el lenguaje y las limitaciones impuestas a las mujeres para expresarse en términos de la libertad poética, podríamos decir. Ana María Maiolino se encuentra actualmente con una muestra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que si tienen la oportunidad de pasar a visitar, no dejen de hacerlo, como para interiorizarse un poco en su obra, que es muy vasta. Esta es como la primera exposición antológica dedicada a esta artista, podríamos llamar brasileña, en la Argentina, que poco a poco se fue volcando más hacia un trabajo manual, en este caso puramente con arcilla, repitiendo un gesto y dando cuenta del registro del material. Fíjense que ella empieza a construir como esa especie de mural de arcilla, que traza recorridos, que es casi una constelación, que pareciera que la lógica que guía es del tipo orgánica, y en este sentido pensaba que la categoría homogénea, incluso del arte latinoamericano, como si fuera una sola cosa, también neutraliza simultáneamente tanto la complejidad interior de los procesos culturales, de los históricos, sociales, etcétera, como también las estrategias que esas mismas manifestaciones artísticas realizan y manifiestan para posicionarse en relación a ese centro del cual discursivamente se están marcando. Y en esa línea hay un concepto de un escritor, Ramírez, que habla del arte latinoamericano y habla de ensamble heterogéneo. Y traigo este concepto porque me parecía relevante para resonar en cuanto a la heterogeneidad justamente y la diversidad de las manifestaciones artísticas adentro de Latinoamérica. Hay muchas exhibiciones sobre arte latinoamericano que se realizaron desde hacia atrás, que buscaron mostrar qué era eso, qué era el arte latinoamericano, y que se enfocaron prácticamente, la multiplicidad de ellas, en lo primitivo, en lo exótico, en lo irracional, en lo inconsciente. Un discurso que sin duda delataba esta especie de legado colonial que todavía está vigente en gran parte de las relaciones entre Occidente y América Latina. Además de este gesto de lo políticamente correcto en cuanto al acceso a las minorías al mundo del arte, pero no dejan de operar dentro de la misma estructura. Y en el aspecto más radical, la agrupación de minoría, en el caso del arte latinoamericano, también en muchos casos tribalizó el abordaje y la expectación de ese tipo de arte. Esto, como les decía, es algo que se encuentra en transformación, sobre todo con las experiencias del arte contemporáneo, y vamos a ir entrando más específicamente ahí. Latinoamérica es, más allá de las múltiples heterogeneidades que señalábamos, un territorio con un contexto políticamente muy cargado en términos de dominación militar y económica del primer mundo, histórica, en cuanto a posiciones subordinadas en aspectos principalmente también económicos, también históricas, en términos de un colonialismo que también se encuentra activo en cuanto a la economía global, a los conflictos armados al interior de muchos de los países latinoamericanos, las guerras civiles, la historia de los gobiernos dictatoriales, etcétera, etcétera. Quiero decir, todas estas situaciones repetidas con sus diversidades en los territorios latinoamericanos. Entonces hay muchos artistas que en relación con su entorno explotan ciertos elementos de la realidad regional para acercarse a esa misma realidad de una manera que puedan desarticular ese ideal artístico occidental yendo mucho más allá de una búsqueda estética de la apariencia o de lo bello, utilizando esa obra, esa plataforma como un medio discursivo de expresión de una singularidad con respecto a una realidad todavía mayor. Entonces, en esa línea vamos a encontrarnos con obras con posicionamientos mucho más políticos y agudos, otras más intelectuales, otras más sensoriales, otras que operan de otro modo desde un distanciamiento más frío, más abstracto, y que nos presentan ahí en su brayado la pregunta de, bueno, ¿por qué esto es arte latinoamericano? ¿Simplemente porque el artista nació en Colombia, Argentina, Chile, etcétera? ¿O porque hay cierta trama que se presenta? ¿O por la particularidad técnica que pueda llegar a desarrollar adentro de la posibilidad de mecanismos y herramientas que cuente en su territorio? Bueno, muchas ideas que vamos a ir pensando. Estamos viendo esta fotografía de una instalación de José Alejandro Restrepo, artista colombiano, es un reconocido video artista colombiano, que tiene esta instalación que se llama Musa Paradisíaca. Es una de las obras más mencionadas del arte contemporáneo colombiano, que fue montada muchas veces, la primera vez fue en el año 1996, y que consiste en este recinto que se encuentra en Penumbras, y de cuyo techo cuelgan como cuerpos estos inmensos racimos de plátano artón. Algunos de ellos llevan, si llegan a ver ahí más en chiquito, en la punta que cuelga, la que está más cerca del suelo, un monitor de video que muestra imágenes violentas tomadas de los medios de comunicación nacionales sobre las masacres cometidas en las zonas bananeras del país de Colombia. Con el tiempo, lo que va sucediendo a lo largo de la instalación es que los plátanos se van cayendo por el estado de descomposición natural de la fruta, y van dejando solamente esa estructura mustia de esos racimos que rememoran y funcionan como analogías de columnas vertebrales humanas. El nombre de la instalación Musa Paradisíaca remite al nombre botánico del plátano, del banano, que es justamente ese, y que se presenta en este caso como metáfora o metonimia de la naturaleza. Una naturaleza que va a sufrir también una síntesis con esa tecnología, que son esos monitores de televisión, de modo grotesco en términos de la transformación de esos cuerpos naturaleza. Desde una perspectiva occidental, y esto resuena de nuevo con la trama latinoamericana, Colombia, ha sido abordada también desde ese ojo colonialista como una especie de Edén y paraíso natural, de recursos naturales, y que llevó consigo de la mano una historia interminable de opresión y también de violencia, por supuesto, ejemplificada en esta obra del artista por las plantaciones de bananas y demostrada en esas imágenes de televisión en relación con las masacres. Esta estrategia, llamemos estrategia, de leer la imagen histórica desde el presente, o sea, tomar un fragmento de un registro de medios de comunicación para leer y reinterpretar, es un mecanismo muy habitual en el arte contemporáneo y tiene que ver justamente con el apropiacionismo y con la resignificación de los discursos producidos. En términos todavía más explícitos y radicales, podemos ver en este caso, en esta instalación de Teresa Margoyes, artista mexicana, que manifiesta en toda su obra, a lo largo de toda su obra, los efectos de la criminalidad de las ciudades del tercer mundo, especialmente en México, que es su lugar de residencia, donde por lo general está vinculada al tráfico de drogas y al tráfico también de personas. Teresa Margoyes es una artista, como decía, radical. Ella es además de artista, especialista en medicina forense, por lo cual tiene una relación con la muerte desde la dimensión social muy íntima, y logra traducir de esa manera un poder metafórico en la muerte, no como un propósito de búsqueda antropológica o macabra, si bien también puede llegar a estar en muchas de sus instalaciones, sino más bien política. Su trabajo es una reacción a la creciente violencia en Latinoamérica, específicamente en México, presente todos los días y comunicada diariamente. En este caso tenemos este muro, este es un muro agujereado a balazos en un conflicto entre narcotraficantes en México. Es una pieza que sin duda apela al espectador de manera directa a un llamado a la concientización acerca de cómo la muerte y la violencia forman parte de nuestra vida diaria. Este traslado conceptual, afectivo y material es el que Teresa Margoyes da cuenta a través de la evidencia de la violencia de las calles de México a la opulencia del mundo del arte. Y no olvidemos que las instalaciones de Teresa Margoyes, que se les interesan hay mucho para investigar y son realmente todas muy fuertes y muy, sin duda, interesantes, tienen en sí misma esa tensión que tiene que ver con los espacios de circulación y con los contextos. Ese traslado de ese muro a un museo, a una galería, a una bienal, está despertando allí una serie de interrogantes, de tensiones y de preguntas. Volviendo a Adriana Bustos, que es la artista que les mostraba en el inicio ese mapa mundi abierto. Ella es una artista argentina nacida en Bahía Blanca y que en línea con lo que venía comentando en relación con Teresa Margoyes, Adriana Bustos tiene un cuerpo de trabajo que está relacionado con la mula. Acá vemos una mula preciosa, animal de carga ancestral, pero también sabemos que mula se le llama a las personas que transportan importantes cantidades de cocaína de un territorio al otro, tanto en su estómago a través de la ingesta, como en sus cuerpos, equipajes, etc. Y que resuena con las formas de la explotación, de la producción y de la comercialización que caracterizan a nuestras economías de extracción, desde la época de la colonia hasta nuestros días comunes en toda América Latina. El trabajo de Adriana Bustos comienza con una investigación muy profunda y resuena con las dinámicas de las actividades coloniales, signada desde los inicios por el saqueo de los recursos naturales de nuestra tierra. Ejemplo que se me viene, por ejemplo, pensemos en las minas de Potosí, en el norte, las mulas eran el elemento imprescindible e insustituible en el desarrollo del comercio, el transporte y también la vida social del siglo XVII. Y además, en lo específico, en relación con la trama criminal y con la trama del narcotráfico latinoamericano, la cocaína es uno de los productos masivos de exportación. Adriana Bustos desarrolla imágenes dialécticas en relación con las mulas y situaciones cotidianas en una concordancia como sincrónica del pasado a través de la lectura del presente y la dimensión política que implica sustituir esa idea de tiempo objetivo, tiempo lineal, por una experiencia subjetiva. Acá tenemos en esta obra, a ver qué corre este cartelito, si puedo leer el título, bien, a ver, ahí tengo, Leonor y su ilusión, Yolanda y la ilusión de Leonor, fotografía de toma directa, bueno, tenemos acá, no sé si llegan a ver los detalles de las obras, pero que en las paredes, si se tenía que arreglar problemas, ver si me paraba, con eso podía ponerme una peluquería en posadas, hay un trabajo sobre la sincronía de tiempos pasado-presente y la relación entre la mula y la persona que forma parte de este trabajo de investigación. Adriana Bustos, más en línea con la obra que veíamos al principio, utiliza distintos medios y técnicas, sobre todo el dibujo, como formas de desarrollar discursos narrativos alrededor de distintos tipos de temas. En general sus trabajos se inician con una pregunta que va a impulsar a una exploración, que va a implicar un gráfico, un diagrama, una constelación, distintos círculos que están como reemplazando muchas veces otros signos más, y que en este sentido implica sin duda un observador activo, un observador con algo de intelectual, pero con algo de juego en términos de la práctica, de esa mirada. Esta imagen que vemos forma parte de la serie de los planiferios celestes, es la historia de las cosas medicinales, es un reflejo de un aspecto de la historia colonial americana basada en un libro de un español botánico que había viajado por las Américas en el siglo XVI, y describía todas las plantas medicinales nativas que luego las trasladó a Europa. Este sería como el planiferio celeste de esa historia en particular. Les muestro una más y seguimos con otra artista. Esta es la constelación de Venus, centrada en las mujeres que intentaron influenciar el desarrollo social desde posturas alternativas al paradigma patriarcal. Acá también tenemos un montón de datos, de precisiones, de distintas maneras de representar esa misma discursividad dentro de, por supuesto, un discurso pictórico muy adelante. En línea con esta obra en particular, quería compartirles este proyecto de Teresa Burga, artista limenia, peruana, que también está íntimamente relacionada con las investigaciones, la documentación y el archivo en la conformación de sus proyectos expositivos. Ella es una artista que trabajaba obras de arte conceptual en los 70 y desde antes, en los 60 y 70, precursora del arte multimedial, digamos, del arte con los medios, del arte tecnológico. Una de las exponentes más importantes del movimiento artístico no objetualista peruano, que fue el grupo que introduce las nuevas tendencias de vanguardia en Perú, como el arte pop, el arte óptico, el conceptualismo, etcétera. Y gran parte de su carrera, como les decía, se basa, y se basó en el trabajo metódico, se basó más bien, en el trabajo metódico con datos, con estadísticas y con sistemas de información. Esta es una instalación, las obras que vemos acá en la presentación, multidisciplinaria, enfocada en el análisis de la situación de la mujer en Perú. A través de la exploración integral en términos de las condiciones sexuales, psicológicas, afectivas, políticas, educativas, legales, religiosas, culturales, económicas, por supuesto. Es decir, como todo un disgregado de aspectos para poder hacer un acercamiento y un análisis exhaustivo de estas mujeres en el entorno. Esto se inscribe en la segunda ola feminista de América Latina. Y esta instalación del artista la realizó en conjunto con una psicóloga, Marie-France Catelat, en el año 80-81. De la misma manera, pero todavía en un gesto más íntimo, Teresa Burga produce su proyecto Autorretrato, Estructura Informe. Ella en 1970 regresa a Lima, desde Estados Unidos, estaba en Chicago, y se encuentra con una Lima compleja, atravesando un régimen militar. Para ella, como artista, por supuesto, con infinidades de dificultades para encontrar espacios artísticos que dieran lugar a sus obras experimentales durante el régimen militar, las cuales proponían, como vemos, una interpretación arriesgada de su realidad inmediata, pero en este caso y en este proyecto en particular, de ella misma. Esta es una de sus piezas más complejas, más agudas, en las que exhibe justamente un autorretrato, es decir, un escaneo integral de ella misma, una medición de su propio cuerpo a partir de dibujos, fotografías, registros médicos, registros sonoros, visuales, incluso hasta que uno que reproducía los latidos de su corazón, de un estudio que había realizado ese mismo día, ese día de ese año de 1972. Esta instalación se divide en tres áreas, informe rostro, informe corazón, informe sangre, las cuales muestran las formas de estandarización de los sujetos a través de su conversión a gráficos y datos numéricos. Un link y un guiño también acá con los abordajes médicos y la noción y la trama de la medicina tomada desde la construcción de las identidades. En línea con la intimidad de la producción de una obra como la de Teresa Burga, traigo a Félix González Torres, artista nacido en Cuba, que tuvo una presencia radical durante la época de la revolución sexual de Estados Unidos de los años 70 y 80, desde sobre todo la civilización homosexual, las manifestaciones activas de concientización alrededor del SIDA, en una época en la que Estados Unidos negaba y tergiversaba y enjuiciaba a todos aquellos que estaban padeciendo el virus y la enfermedad. Y Félix González Torres realiza, a través de todas sus obras, un arte político y un arte poético, con una belleza que surge de un cruce muy específico entre lo íntimo y lo militante en cuanto a causas. Y hay también un aspecto de arte relacional en cuanto a que muchas de sus obras se activan en la relación, se activan con el público. A pesar de la dramaticidad de los temas que toca González Torres en muchas de sus obras, debido justamente a la desesperanza de la época en la que vivió, la obra de González Torres encuentra y se apoya constantemente en el principio del amor como uno de sus articuladores fundamentales. Y esto vemos específicamente en esta obra, Untitled Perfect Lovers, sin título Amantes Perfectos, del año 1991, una obra que está hablando del amor, de la ausencia y del luto. Esta obra representa dos relojes parados a la misma hora en la que había muerto su pareja, Ross Laycock, y que gradualmente estos dos relojes se van desincronizando entre sí, ampliando de este modo la distancia que les separa. Fíjense en un gesto mínimo, la potencia y la belleza de la obra y la propuesta de González Torres. En su serie Untitled América, Félix González Torres propone y hace de manera directa una crítica a Estados Unidos en línea un poco con esto que les comentaba de la época, casi la doble moral de la sociedad estadounidense, en cuanto a que en los 90 consideraba al SIDA como una enfermedad de degenerados, mientras estaba sucediendo una muerte terrible y arrolladora, él propone y realiza esta instalación. Instalación adaptable, con guirnaldas luminosas, que lleva a múltiples espacios y ciudades, y que tiene el carácter como del antimonumento, que nos permite ahí también pensar en esta idea del monumento que vamos a ver en un ratito. Esta obra de Félix González Torres se concibe como una pieza para el exterior, y el título contiene en sí mismo connotaciones conflictivas de lo que venimos hablando, de esta idea de plantar el América, que tiene significados distintos para el público latino o para el público europeo, por ejemplo, o para el público norteamericano. El artista, en ese sentido, está subrayando la totalidad del continente americano en ese América, o ese América es el sueño americano, la cortina de luces, él como artista cubano, ciudadano americano en ese momento, norteamericano. Y desde una perspectiva latinoamericana, podríamos señalar justamente este nombre y este nomenclador cooptado para designar a los Estados Unidos, pese a que, por supuesto, América incluye a muchas otras naciones en todo el continente. Es decir, identidades nacionales heterogéneas. Acá vemos la puesta de la obra de González Torres, siempre muy despojado y muy potente en sus gestos, en dos puestas distintas. Y en este sentido, les traigo obra de Gabriel Orozco, artista mexicano, en una entrevista, un periodista decía que sus obras son admiradas como templos evanescentes de la provocación. Suena pretencioso, pero es muy bello. Templo evanescente de la provocación. Gabriel Orozco es un gran creador, es un gran creador contemporáneo, que realiza obras conceptuales, que propone gestos, que piensa en los espacios, que está pensando en la escena, en lo social, que resuena con la cultura y con lo urbano, pero también se acerca y se aleja continuamente en esa tensión entre lo local y lo universal, entre su ser mexicano y su ser artista en el mundo cualquiera afuera, entre la tecnología industrial y la artesanía, entre la intervención y el registro. Es decir, todos movimientos que escapan de esta suerte de obsesión categorizadora que está dando vueltas. Los objetos cotidianos aparecen mucho en la obra de Orozco. Lo logra hacer, además logra hacer, me retracto, Gabriel Orozco es uno de los pocos artistas latinoamericanos que tuvo una retrospectiva en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, en la mitad de su carrera. Como aspecto poco visto. Esta caja de zapatos vacía fue presentada por Orozco en la Bienal de Venecia del año 1993, en un gesto que podríamos decir que tiene y resuena por supuesto con algo del migitorio de Duchamp, el objeto que se traslada en el régimen conceptual de un contexto al otro y que asume significaciones diferentes, en ese sentido nada nuevo, pero que en ese gesto recuerda y vuelve a poner en funcionamiento, por un lado, la expectación, el público explorando asociaciones creativas entre objetos que frecuentemente son ignorados, como una caja de zapatos vacía, algo más ignorado que esto. Hay algo de Orozco que genera un espacio vacío para que aquel o aquella persona que mire pueda encontrar su propia identidad en la experiencia, o su propia percepción. Y hay algo en ese gesto muy contemporáneo. El hecho de no trabajar con una técnica específica o en un estudio fijo, también de alguna manera lo alejan de reducirse a una práctica determinada, y esta especie de escepticismo y de pequeño gesto también es algo que podríamos decir disfruta Orozco en su producción. Él simplemente reflexionando sobre las cosas. Las experiencias latinoamericanas y las nuevas formas de expresión y de producción son potentes y van de la mano de lo que entendemos o podemos pensar como arte contemporáneo. No sé si recuerdan quienes hayan estado en la charla sobre arte contemporáneo o introducción al arte contemporáneo, que luego les muestro cómo pueden hacer si la quieren ver o volver a ver. Cuando hablábamos sobre arte contemporáneo, recuerdo que cité a Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano que quiero mucho, y que define como contemporáneo a aquel artista que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sujeto contemporáneo, según Agamben, es aquel que puede visualizar la realidad de su entorno, pero no necesariamente aquella que se ve a plena luz del día, sino aquella que se mantiene oculta, aquellos aspectos de la realidad que preferimos no ver, que están reprimidos, que están escondidos, que fueron tergiversados, podríamos llamar a las tinieblas en ese sentido. Esa posibilidad de exploración y experimentación técnica de medios, de estética y de temática, es uno de los grandes logros del arte contemporáneo. Y les leo esta cita de Artur Danto, crítico de arte, muy reconocido, que él decía, hablando sobre el arte contemporáneo, entonces los artistas se liberaron de la carga de la historia, y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito que desearan, o sin ninguno. Esta es la marca del arte contemporáneo, y en contraste con el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contemporáneo. Danto que hablaba del fin del arte, del fin del relato, de esta liberación estética y ética del arte, que ha sido tan importante, especialmente en el contexto latinoamericano, permitiéndole explorar ideas mucho más propias dentro también de esa misma etiqueta del arte latinoamericano. La imagen que veíamos antes, de Gabriel Orozco, estaba en línea con trabajos gráficos sobre geometría, geométricos sobre otras imágenes apropiadas, por supuesto con el uso del registro de la ironía en ese caso. Y acá, en esta exhibición de Orozco, lo que propone el artista fue replicar exactamente uno de los supermercados, uno que puede ser cualquiera de ellos, de los supermercados Oxxo, dentro de la galería. Su muestra consistió directamente en montar una franquicia del supermercado Oxxo mexicano en la galería. Adentro de este Oxxo, por supuesto, se expusieron y se vendieron esos productos que eran exactamente iguales a los que se venden en los supermercados Oxxo de México. Sin embargo, todos se encontraban intervenidos por el artista, con esta especie como de geometría o de grafite callejero pequeño, como calcomanía, en un gesto en el que Orozco está repensando e invitando a repensar también desde la puesta en escena las dinámicas del consumo y de producción. Este juego de logos y de reglas de mercado, con una asociación funcional que también tiene que ver con el mercado del arte. Y aquí la metáfora en la que Orozco apunta a este microcosmos ciertas funciones que comprenden la misma dinámica social. Los artistas más exitosos, también podemos pensar, entre comillas, como considerados exitosos, son también los que se encuentran dialogando con el branding. En tanto, creadores consumados de imágenes, también como administradores de su propia empresa o marca como artista. Y en este sentido, esta idea del éxito del artista me viene a cuenta de los mercados, engrané por ese lado. Tiene puesta su valoración en cuanto al ingreso al mundo del arte, es decir, el ingreso al mercado. Y no necesariamente, como podemos ver en otros casos, no porque deba ser de esta manera, pero sí lo puedo señalar en su contribución cultural a la comunidad. No, están midiéndose en esos términos, que son los mismos términos de cualquier economía funcional basada en el capitalismo, en este sentido, en cuanto a sistema. Los supermercados desarrollados durante el siglo XX son otra de las grandes tramas del consumismo que Orozco está poniendo en escena acá. Oxxo es la cadena más grande de su tipo en México, que tiene miles y miles de sucursales. Esta proliferación de los supermercados, como la proliferación de los círculos y de los dibujitos que él realiza, como esos pequeños gestos en los logos, como huellas de ese capital global. Y en esta idea de la relación con el entorno y con lo político y con lo comunitario, estamos viendo esta obra de José Carlos Martínat, artista nacido en Lima, que vive y trabaja entre Lima y México, que trabaja con obras instalativas, con experiencias de trabajo colectivo, con apropiacionismo, con esculturas tecnológicas, y cuya práctica artística opera como un ámbito de interacción discursiva sobre cuestiones sociales y sobre cuestiones políticas también. Lo que realiza José Carlos Martínat en esta obra, como también ahora les voy a mostrar la segunda, es recolectar superficies de la ciudad, reconfigurarlas y reasignarlas en otros contextos. Las superficies urbanas se vuelven entonces soportes, son aislados de su lugar de origen y trasladados a otro espacio, y a menudo suelen ser el resultado de acciones no autorizadas realizadas en la calle. Diría mi amigo Nessi, actos vandálicos. En esta segunda puesta de monumentos vandalizables, abstracción del poder, esta fue la primera versión de este tipo de obras que hace José Carlos Martínat, y la montó en la Bienal del Mercosur, en Brasil, y constó de dos instalaciones de gran escala, donde el artista apiló estas maquetas blancas que replicaban edificios emblemáticos de poderes políticos y de poderes económicos brasileños, incluidas instituciones influyentes que patrocinaban la Bienal en esta edición. Entonces, lo que hace el artista es reducir, reapilar, reorganizar, rotar, modificar estos fragmentos de edificios, desmantelando en ese gesto la fuerza simbólica de cada uno, profundamente alineada con, o replicando, ideologías. La participación del público, en este caso, también es un aspecto fundamental. Estaban invitados a intervenir estas piezas con spray, con rotuladores, con todo tipo de elementos, llamando a la expresión de las opiniones, operando como si fuera un espacio público, como si fuera una suerte de street art. Pero, sin embargo, cada uno de estos modelos están despojados de su apariencia física original. Es decir, no vemos a priori en estas imágenes, que es lo que tenemos más cerca para ver esta obra, algún rastro ornamental que nos lleve a algún edificio en particular, sino que fueron todas estas superficies transformadas y neutralizadas en un blanco más propio del espacio de un museo, de una galería. Y Boris Groys, en esta cita que traigo, señala y dice, el problema no es la incapacidad del arte de ser verdaderamente político, el problema es que hoy la esfera política ya ha sido estetizada. El discurso político tomado como un subproducto de la institución de la imagen, y en este sentido, el rol que le correspondería al arte, según Boris Groys, cuando pretende ser político, es en primera instancia reconocer que el monopolio sobre la imagen ya no le pertenece. Bueno, un poco la línea de investigación de Boris Groys al respecto. Muy vasta, apenas un fragmento. Y para mostrarles una experiencia más de José Carlos Martinat, les comparto Pista 1, que es una instalación sonora, que comprende esta baranda de metal que recorría cada habitación de la galería, planteando de la misma manera un recorrido, pensando en ese dispositivo exhibitivo, este megáfono que vemos a la izquierda, solo, va recorriendo todo ese trayecto, todo ese sendero, y reproduciendo en look una pista de audio que se encuentra reproduciendo comentarios y preguntas acerca del espacio, del porqué, de cómo intervenimos en el espacio. Frases auditivas son las que repiten este megáfono, en verdad, acerca del espacio a través de un software de búsqueda que el dispositivo encuentra en internet. Entonces, el audio y la pista, que si quieren, y si les interesa escucharlo, lo pueden encontrar fácilmente en internet, hace preguntas en tanto de, bueno, el espacio es infinito, el espacio tiene límites, cómo son el espacio y el tiempo, son estados mentales, cómo se mide, cómo se explora, cómo se experimenta, cómo se habita el espacio, el espacio y el tiempo, y el cuerpo. Y digo el cuerpo porque hay toda una línea de la producción estética latinoamericana que en las últimas décadas se vio fuertemente marcada por una política de la memoria y de la reconstrucción del recuerdo. Acá vemos estas especies de fantasmagorías de Rosangela Renaud, artista brasileña, que nos hace pensar en lo fantasmagórico y en la ausencia y en lo invisible como elementos que se encuentran entrecruzados en esta trama. Ella es una artista que se explaya en torno a lo que podríamos llamar fotografía expandida, que es un concepto que va más allá de la creación de imágenes autorales, para incluir sus procesos técnicos y también implicancias sociales. Y Rosangela Renaud tiene una obra por demás interesante, un trabajo con archivo exhaustivo, en este caso en el que les muestro y memorial, recupera rostros desconocidos y olvidados y su posterior veladura, es decir, empieza a hacer un trabajo con la memoria, con la amnesia y con la ausencia. En este caso, en esta obra, ella recupera archivos de la empresa Novacap, que fue una de las empresas encargadas en la construcción de la capital brasileña, en la cual se encuentran todas estas imágenes y fotografías de trabajadores de la construcción, muchos de ellos eran niños, lo que hace el artista es volver a fotografiarlas, ampliarlas e intervenirlas. Y en su investigación, lo que reconoce el artista y lo que detecta, fue el altísimo número de obreros muertos durante la construcción de Brasilia, debido a las malas condiciones laborales. Entonces también hay allí, en esa recuperación de archivo, una apuesta de revisionismo histórico y político muy comprometido. En esta otra instalación, en este proyecto de Rosangela, que se llama Good Apples, Bad Apples, buenas manzanas, malas manzanas, proyecto para un documento, monumento, propone esta constelación de imágenes fotográficas unidas entre sí por un motivo recurrente, que es la representación de Vladimir Lenin en monumentos y estatuas en el espacio público. Una gran colección de imágenes levantadas, encontradas y resignificadas de Lenin. Lo que hace ella es un mapeo por diferentes países, ciudades, incluso épocas, a través de internet, de sitios web de internet, de blogs, antes que ella las manipulara y las interviniera. Acá podemos ver algún detalle. De nuevo aparece acá el tema del archivo, representado en este caso en internet, como esta gran base de datos de los tiempos contemporáneos, que sintetiza y que muestra en múltiples canales la alta y la baja cultura, si se puede hablar todavía en esos términos, pero sin duda la historia política de las utopías, la relación que los individuos establecen con los monumentos políticos, son todos temas que resuenan en esta obra del artista. El rescate de lo digital para llevarlo a lo escultórico, pero como si fuera un instante. Casi, podríamos decir, sin ningún juicio político en términos de la figura de Lenin en este caso. La artista, podríamos interpretarla como que se está posicionando en un señalamiento e información, mencionando el origen de las imágenes, sus fuentes, y por supuesto, invitando en esa apertura de obra al recorrido del público, y a una interpretación acerca de los modos de conmemorar. Porque es el público en esta instalación el que puede decidir, según sus propias perspectivas, cuál de estos monumentos es Good Order o Bad Apple. Cuál de ellos permanece y cuál ha sido destruido. Cómo el tiempo atravesó ahí. Pero también, bueno, múltiples otras significaciones que podríamos hablar. Del monumento al antimonumento. Esta figura que puede pensarse desde la ideolatría o la iconoclastia. ¿Por qué Lenin también? Hay un momento que podemos pensar acá en la trama de Brasil, en el momento en el que ella realiza la obra en términos políticos, preguntándose acerca de, bueno, el mito de Lenin, cómo se discute hoy, cuáles son las herencias posibles del socialismo, que ya no existe como sistema, qué se logró, qué no se logró, etc. De este modo aborda el tema de los antimonumentos, los archivos y el coleccionismo. Y por eso quiero llegar a esta experiencia tan bien radical y sin precedentes del artista chileno Lorenzo Berg, que llevó adelante un megaproyecto en las antípodas del Land Art en Chile en el año 1963. Pensemos que el Land Art como movimiento, que tuvimos un encuentro muy lindo en este ciclo de charlas en el que hablamos sobre el Land Art, podemos anclarlo aproximadamente en 1970 como año. La aprobación del proyecto del artista chileno Lorenzo Berg, que ahora les voy a contar un poco de qué se trató, fue del año 1961, casi 10 años antes de las primeras grandísimas obras de los artistas identificados como artistas del Land Art. Lorenzo Berg, que en sí mismo además tiene en Berg la palabra montaña en su propio apellido, resultó ser un adelantado y un pionero de este tipo de prácticas por primera vez y de manera intrínsecamente americana. Lo que vemos son fotografías de archivo de lo que fue la realización que quedó trunca del proyecto del monumento a Pedro Aguirre Cerda, expresidente chileno. Esto fue un concurso que lanza la Municipalidad de Santiago de Chile para realizar un monumento al expresidente que incluyera no solamente el monumento en sí, sino un diseño de un parque alrededor del monumento. En ese concurso Lorenzo Berg gana como escultor elegido y en menos de tres meses realiza toda la secuencia que vamos a ver, y que acá tenemos algunas imágenes. A finales del año 62, o sea, en medio de la realización del proyecto, la comisión gubernamental fracasa en las herramientas y el apoyo que le daba al artista para hacer y realizar este proyecto, que era por demás complejo. Entonces eso lleva no solamente al artista a desarrollar este proyecto, sino a hacerse cargo al 100% de extraer, cortar y trasladar las piezas que formaban parte de este proyecto, que consistían en bloques de granito. Para ello debió hacer caminos, reforzar puentes, talar bosques, construir terraplanes, etc. El proyecto del artista, este proyecto pionero de Land Art, proponía pensar ese monumento de Pedro Aguirre Cerda, es decir, de un emblema de lo chileno, a través de una síntesis de Chile. Y para el artista, la síntesis de Chile se componía por tres elementos fundamentales, el agua, la piedra y el metal. Hermoso. En el año 1960, el artista se encontraba en Italia, y la prensa italiana se levantaba en sus medios los terremotos que estaban sucediendo en ese momento en Chile, y hablaba del caos de las montañas que caían hacia el mar. Y Berg, en ese momento, tiene una suerte de visión dantesca de su país, quebrándose hacia el mar. Sobre las ruinas seguía existiendo la llama del fuego. En ese sentido veía la esperanza del artista, y de allí propone este gran proyecto. La arquitectura que proponía en este proyecto era un espejo de agua que reflejaría todas estas estructuras dentro de la cual emergían en esa gran fuerte de agua los bloques de granito y la escultura de esta llama que él había visualizado en términos de la esperanza. Bloques enormes. Piensen en los tipos de extracción y de movimiento de estos enormes bloques de granito, rudos, como estas suertes de monstruos quietos, llenos de energía, herméticos, latentes. Este pensamiento de buscar la expresión chilena a través de elementos plásticos que representen y conceptuales. Esto fue una odisea sin precedentes. A muchos les parecía imposible, pero fue realizada con éxito. Sin embargo, fue finalmente descartada, degradado el proyecto debido a quienes estaban a cargo de la comisión y que no necesariamente son quienes saben más de arte o de sensibilidad. Y terminaron, bueno, finalmente Lorenzo rescinde el contrato. Es toda una historia larga, pero muy interesante. Y terminan contratando a una escultora aficionada para hacer una escultura de Pedro Aguirre Cerda con dos niños y agregarla a ese monumento. El único testimonio, esta fotografía de la izquierda, único testimonio encontrado de que alguna vez existiera ese gran espejo de agua, aunque desvirtuado y por brevísimo tiempo, esa es la única imagen que nos queda de este proyecto. Sin embargo, en el fondo hay un jardín. Es esta obra de Mariela Yeregui, artista argentina, artista que piensa en los cruces entre arte y tecnología. Y hay una imagen de esperanza también acá. Ella, cuando realiza esta obra, vivía cerca del Olimpo, que fue el centro de exterminio durante la última dictadura de Argentina. Y pasaba todos los días al lado del centro de exterminio, que es sin duda un lugar muy inquietante, con una carga energética terrible, pero que también llama y convoca. Y en relación con esta experiencia cotidiana, la artista genera este pequeño jardín portable, realizado con cables electroluminiscentes blancos que simulan el césped y que refieren al modo en que los jardines crecen espontáneamente también en los terrenos del horror, también en los terrenos de la violencia, y que también podrían llegar a ser los jardines personales, los jardines íntimos. Esta relación con el afuera, podemos encontrarla en muchas de las obras de Mariela Yeregui, en este caso, en los estados de alerta, pensando en la relación con el otro como amenaza. Son obras de Yeregui que consisten de estructuras robóticas, que son reactivas, que están inspiradas en morfologías de animales, que ponen en funcionamiento esta dinámica de la autopreservación ante un supuesto peligro. Cada una de estas tiene una programación de un comportamiento de autoconfinamiento o de agresión hacia el espectador. Algunas empiezan a mover, empiezan a mover toda su piel, otras, como esta que vemos acá, le sale, reacciona con estas púas, o hay algunas que, había un robot, creo que es el robot Chivo, que es este, que lanzaba una bocanada de carbón en polvo, distintos tipos de reacción en esa línea de la relación con ese afuera, que a veces no es tan agradable. Y ahora sí, para cerrar, vamos a irnos de la mano de Carlos Cruz Díez, para quedar iluminadas con este cromatismo energético, las experiencias de Carlos Cruz Díez, artista caraqueño, venezolano, que murió hace poco, en el 2019, y cuyas experiencias constituyeron las primeras manifestaciones de una red de obras que fueron sumamente influyentes en el arte contemporáneo, y que implicaron la desmaterialización del objeto de arte a favor de instalaciones experienciales inmersivas, algo que tanto vemos, y vemos, y habitamos en el arte contemporáneo. Si bien este tipo de instalaciones participativas involucran el cuerpo, los sentidos y la subjetividad del espectador, no necesariamente surgieron por primera vez en el ámbito latinoamericano, sin embargo, en estas experiencias sobresalen aportes de artistas latinoamericanos. Carlos Cruz Díez fue un pionero del arte cinético, surge como artista a mitad del siglo XX en París, en pleno apogeo del movimiento de arte cinético, trabaja por supuesto con la abstracción, y él ha dejado en espacios abiertos 223 obras, de las cuales 157 se encuentran en Venezuela. Carlos Cruz Díez está pensando en el color como propiedad, por supuesto, inherente a la luz, pero a través de investigaciones pictóricas en espacios tridimensionales. Piensa al color como un organismo vivo, como un organismo en transformación, como una realidad autónoma, en relación muchas veces con otros soportes como acero inoxidable, aluminio, cartón, pintura acrílica u otros. Y de manera participativa, por supuesto, acá hay una inmersión de cuerpos expectantes que van completando la obra. Las imágenes que vemos acá de este proyecto, que es el que les quiero compartir para ir cerrando el encuentro de hoy, fue llamado Cromosaturación. La primera vez que se presenta esto fue en el año 1965. Esta fue una obra que marcó un punto de inflexión. Lo que realizó más bien Cruz Díez fue liberar al color de su soporte material para generar experiencias cromáticas que trascendieran el mero acto de la contemplación pasiva. Estos conceptos revolucionarios en ese momento ampliaron los límites y las fronteras de la pintura, poniendo al color adelante, no como un pigmento fijo en una superficie plana, sino como un elemento dinámico en transformación, y por supuesto en esta experimentación con el espacio, la luz y el espectador. En la maqueta de la derecha podemos ver cómo se planteaba estas tres cámaras conectadas, iluminadas en tonos sumamente saturados de rojo, verde y azul, que son los colores del espectro de la luz a los que la retina es directamente sensible, y que genera en cada uno de ellos un estado de inmersión total en un único color que implica la monocromía absoluta. Nuestra retina se sobrecarga de un único color, si estuviéramos por ejemplo en la sala verde o en la sala roja o en la sala azul, no en los traspasos entre una y otra, sino adentro, la retina se sobrecarga, que está acostumbrada a percibir como una amplia gama de colores en simultáneo, y se empieza a todavía más acentuar la situación de la inmersión, de estar realmente desde todos nuestros sentidos adentro de ese color que domina en esa cámara en específico, y que en el momento en el que se funde con el siguiente color, se empiezan a generar los gradientes de color como veíamos en esta imagen, de uno a otro. Acá había traído algunos otros proyectos del artista que tienen que ver con integraciones arquitectónicas, su obra es muy vasta, si les interesa pueden encontrarse con piezas exquisitas y experimentaciones muy interesantes, en este caso vemos intervenciones que tienen que ver con propuestas de color y también de relación con los entornos en distintos países. Y en este último fragmento, sobre todo en sus versiones más tempranas, el color puro es la infraestructura del espacio, es la arquitectura del espacio. En sus versiones más tempranas, este proyecto fueron precursoras de las instalaciones lumínicas experimentales de artistas como Robert Irwin o James Turrell, asociados con el movimiento de Light and Space, de luz y espacio. Esto sin duda es muy disruptivo. Me quedo pensando en tener en cuenta cuando pensamos en el arte latinoamericano, en los contextos particulares en los cuales se sitúan y se conciben las obras, atender la influencia de ese arte que no es necesariamente latinoamericano como homogeneizador, observar los mecanismos de apropiación, de resemantización de esos elementos y cómo se apropian los artistas del legado artístico. Estamos en un momento contemporáneo, además, de intercambios que suceden como constelaciones, como redes, como citas y engranajes ricas en todo sentido. Así que, de esta manera, cierro el encuentro de hoy. Les agradezco mucho quienes estuvieron acompañando. Ahí dejé de compartir mi pantalla. Así que voy a hacer una lectura de los comentarios del chat. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, y muchas gracias de nuevo. Para mí es un placer compartir con todos ustedes estos espacios. Ah, les quiero mostrar antes de leer las preguntas, les quiero compartir cómo pueden hacer para volver a ver las charlas que ya tenemos desarrolladas y grabadas en... Acá estoy, perdón. Ahí. Que hemos realizado dentro del ciclo. Pueden entrar a diderot.art y aquí, en el menú, tienen Academy. Cuando presionan Academy, entran a la parte del blog de Diderot. Acá anunciamos todas las charlas. La próxima va a ser la anteúltima semana de noviembre, si mal no recuerdo, pero manténganse ahí al tanto. Y aquí pueden ver noticias de Diderot y también nuestras charlas. Por ejemplo, esta, que fue la de dos meses atrás. Ingresan y acá tienen los videos de YouTube. Con la charla. Bien. Y ahí las pueden ir viendo todas. Esto para que lo tengan en cuenta. Por si quieren revisar o volver a ver a algún artista o alguna obra en particular. Bueno, estoy acá en el chat. Buenas tardes. ¿Se puede volver a ver? Bueno, ahí contesté. Buenísimo. Ahí pasaron data de la obra de Adriana Bustos. Perfecto. Gracias, gracias por todos los comentarios de quienes se interesaron y les gustó la charla. Acá María Alicia Ruiz preguntó, ¿es una instalación y esa es una persona real? Esto fue a las 8 y 10, o sea, fue hace 5 minutos. Creo que estábamos viendo lo de Carlos Cruz 10. Así que sí, la instalación de colores es una instalación, es una sala que se encuentra iluminada con un mismo foco de color y con la persona real transitándola, ¿no? Teniendo como esa experiencia en cuerpo. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá preguntaron qué lugar tenía hoy el arte latinoamericano en la escena mundial. Por ejemplo, en ferias y museos tiene lugar, sí, por supuesto que tiene, cada vez más, tanto en la escena internacional. Yo decía y hablaba un poco también, por un lado son conquistas ganadas, por otro lado son maneras en que las instituciones son políticamente correctas e inclusivas en los conceptos de multiculturalismo, por ejemplo, pero también en cuerpos de trabajo de investigadores e investigadoras especializadas. Pensemos en el MoMA, por ejemplo, que hace no tantos años tiene su departamento específico, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, específico de arte latinoamericano, dirigido por Inés Katzenstein, la investigadora y curadora argentina. Sí tiene peso y sí tiene gran lugar en la escena mundial. Sigue en tensión y en discusión con todas estas reflexiones que les traía hoy, por supuesto, porque son parte constituyente de lo que somos como cuerpo del arte y como campo artístico y con los actores con los cuales nos vamos moviendo. También hay cuestiones como de época. Yo decía moda en el peor de los sentidos, pero estamos en un momento en el que hay ciertos tópicos candentes en el mundo del arte. Por un lado los feminismos, por otro lado las minorías, bueno, en términos también hay feminismos, también la revalorización de los territorios, la revisión poscolonial, bueno, todos elementos que están íntimamente ligados con la escena del arte latinoamericano. Sí, contesté por allí. Creo que estamos, veo bien hasta el final, muchas gracias. Eugenia Curtade dice, gracias Camila, estoy leyendo la novela de Vilamata sobre Cácel y necesitaba estos saberes para seguir acompañando este proceso inmersivo en el arte contemporáneo. Bueno, qué bueno Eugenia, me alegra mucho y qué interesante esa novela. Bueno, acá otra pregunta del espacio del arte latinoamericano en el mundo, creo que ya lo contesté. Acá alguien preguntó de solo arte contemporáneo. Esto fue porque la charla de hoy estaba centrada en arte contemporáneo específicamente, pero sí hay revisionismo sobre otros momentos del arte. Natalia, había una pregunta de Natalia. ¿Se extiende algún certificado? Pregunta Patricia Vázquez. ¿Te referís a la charla de hoy? Patricia, no sé acá, si querés explicarme más. Si es por la charla, no. Pero si es por las obras, sí. A ver. Quiero ver la pregunta de Natalia, que no la veo. Ah, ¿con qué criterios eligieron estos artistas? Natalia Verges. Con mi criterio, básicamente. Son charlas que desarrollo desde mi punto de vista y recorrido. Yo soy licenciada en crítica de artes, trabajo como curadora y como divulgadora de artes, y para mí siempre es un desafío en cada encuentro y en cada charla hacer el recorte de los artistas, pero se basa en un ensayo que sí es personal. En cuanto a mi visión sobre el arte, obviamente atravesada por muchas lecturas y marcos teóricos e investigación sobre artistas, pero sí es personal en términos de que no estoy replicando una linealidad de artistas desde otro lado, sino a través de tópicos que yo creo que son relevantes tener en cuenta cuando pensamos hoy, por ejemplo, en arte latinoamericano. Así que sí. Esa sería la respuesta, y obviamente abierta a discutir lo que sea sobre artistas, obras o proyectos. También hay algo en la selección que intento mostrar distintos tipos de experiencias en cuanto al uso de los medios, en cuanto a cuestiones políticas, en cuanto a cuestiones de género. Hay infinidades de tramas latiendo y tener como un pequeño panorama. Siempre va a haber algo con lo que simpaticemos o seamos más reactivos, y a mí también lo hago y traigo también artistas que no necesariamente son mis artistas favoritos, pero porque hay cuestiones que están en juego. El nombre de la novela que mencionó Eugenia, acá preguntaron, yo la leí, de Vilamatas, la novela de Vilamatas sobre Kassel, la escribimos acá. Matas, Kassel, bien. Perfecto. Bueno, no, lo de los certificados, no. Una constelación, dice Florencia Bo. Hola, Flor, creo que nos conocemos de la facultad. Una constelación artística latinoamericana bien sintetizada por tu interpretación, donde se van relacionando unos con otros artistas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Me gusta el concepto de la constelación. Bueno, muchas gracias. Ahí está el nombre del libro. Kassel, me invita a la lógica. Genial. Gracias, Eugenia. Bueno, muchas gracias allí, del otro lado. Es un placer para mí. Y manténganse ahí en conexión, que muy pronto estamos anunciando la última charla del año, que va a ser la de noviembre. Así que, bueno, espero reencontrarnos por esos lados. Y, bueno, cualquier comentario, pregunta, duda, que quede, o semilla de incomodidad que quede dando vueltas por ahí, bueno, podemos reencontrarnos por otros medios para conversar. Así que gracias. Les dejo por aquí una música, y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.